Hola, soy Deus, vamos a hablar hoy del bardo, de Shakespeare, de Shakespeare, o Shaq Espieri, no, como se les acomode. Kenneth Branagh proviene de una generación de actores teatrales que incluyen a figuras como a Jonathan Pryce, a Alan Rickman y a Bruce Payne, pero indudablemente la figura de Branagh es a la que no podemos dejar de pensar como la máxima exponente dentro del campo, llamado representaciones shakespearianas. Joven estrella de varias compañías de teatro que incluyen la famosa Royal Shakespeare Company, poco a poco su nombre se fue asociando con la máxima figura exponente del medio que le precedía por una generación, Laurence Olivier. Las comparaciones entre Oliver y Branagh tuvieron un punto de curiosidad entre el público y expertos cuando éste decidiría que su primera aportación a la pantalla grande sería adaptando a la obra que Oliver hizo en plena Segunda Guerra Mundial, la que sirvió como alimento del alma para el pueblo inglés y filmada en condiciones de extrema precariedad con una belleza que la hacen casi sacrosanta. Enrique V. Lo curioso es que Branagh, apreciendo la revisión de Olivier, quería realizar algo más intenso para él, porque de acuerdo a sus palabras, la imagen de caballerismo y la galantería que la gente asocia a la obra gracias a Olivier es algo que yo no percibía. Para mí la obra es oscura, dura y el lenguaje es más sangriento y muscular. Estaba consciente de que hacer una revisión de Enrique V en estos tiempos traería un análisis sobre la sensibilidad posterior a la guerra y filmar una versión de ésta en los años 80 sería una experiencia por de más profunda. Enrique V. recibiría un presupuesto de 9 millones de dólares y sería el filme que iniciaría la casa productora de Branagh, que buscaba adaptar más versiones de Shakespeare. Claro, si ésta resultaba exitosa. Y todo esto, debo recalcar, lo hizo cuando tenía 29 años. Yo a esa edad me peleo con la gente en internet que defiende las películas de superhéroes. Pues, cada quien. Esta es una adaptación sublime de la obra del bardo, quizás una de las mejores planteadas y punta de lanza para muchos de mi generación que descubrimos la proeza y pasión de Branagh hacia el texto, el cual respeta de manera base haciendo cambios bastante interesantes, todo a fin de aportar una experiencia para la audiencia de entender la proeza y consumación de poder que lleva Enrique V durante su campaña frente a los franceses y ese burlón del fin. Primero, porque Branagh decide implementar secuencias de Enrique IV, la precuela, en donde aparece el personaje de Falstaff, interpretado anteriormente con maestría por Orson Welles, y aquí es una pintura de Rembrandt Parla en China, es Robby Coltrane. Estos momentos impactan porque muestran a un Enrique V sin las presiones de poder y el rechazo que éste hace frente a sus antiguos compinches que viven despreocupados y esperanzados de la idea de que este rey será su boleto de salida a la nobleza. Esto es parte de un punto central que Branagh interpreta en el texto sobre la diferencia de clases y del enamoramiento de la nobleza, mejor reflejado tras la batalla del Día de San Crispín, una sucia y sangrienta muestra de poder de la cual Enrique V termina omitiendo la naturaleza de nobleza y da unas promesas frente a la idea de que ha logrado su cometido, a costa de la pérdida total de su pasado. Branagh interpreta con maestría a Enrique V, el cual siempre es afilado con las palabras y explota con frases que queman los oídos de sus enemigos y a sus aliados los alienta a seguir. Es una película que aplicó la idea de conseguir un cast monumental, casi como la de los sesentas. Aparece Derek Jacobi como el narrador de la obra, una especie de historiador que de manera hilarante se encuentra en momentos de caos sacado de otro tiempo y espacio. Tenemos a Brian Blessed como el duque de Exeter, mejor conocido como Bulltan de Flash Gordon, ya saben, ese que grita en la canción de Queen. También aparece Ian Holm como Flewellen, Robert Stevens como Pistol, Judi Dench como la señorita Quickly y hasta Christian Bale como Robin. No, el Robin que conocen, el Robin serviciente Falstaff, ese que remarca el sentimiento de madurez de nuestro rey cuando lo pierde todo. A esto suma la una cinematografía de parte de Kenneth Macmillan y la primera colaboración de Patrick Doyle con Kenneth Branagh en el terreno musical. Y son casi dos horas y media que nunca percibes, aunque el equipo de Branagh hace que cada conversación y con un movimiento militar sea de constante emoción. Con esto, Kenneth Branagh sería éxito total. Enrique V se volvió un éxito de taquilla y también ganadora de premio de la Academia Mejor Diseño del Vestuario. Y también sería la última vez en la que un actor estaría nominado por interpretar a un personaje de Shakespeare. Lo que seguiría después sería el intento de adaptación más extenso de Branagh, enamorado del bardo, el cual también siempre agradecemos. Pero esa es otra historia. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Y larga vida a Shakespeare. O Shakespeare. ¡Sieksper! ¡Sieksper! ¡Sieksper!